¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Qué chido que todo ande muy tranquilo! Como sabemos, el minoxidil viene en tres presentaciones En pastilla, en líquido y en espuma Por supuesto que utilizar las dos opciones tópicas es mucho mejor que esa mugre pastilla Entonces, entre el minoxidil líquido y el minoxidil espuma, ¿cuál es el mejor? ¡Comencemos! Arranquemos aclarando una cosita Y es que la espuma se encuentra compuesta entre un 95% de aire y un 5% de líquido Claro que la concentración de líquido puede variar dependiendo de este, digamos, un 10% Pero más o menos se encuentra en ese rango Ustedes se preguntarán, ¿pero es que eso qué tiene que ver? Bueno, es que la piel no exhala y no inhala, o sea que no respira Por lo que ese 95% de gas, gran parte se va a evaporar Se va a ir a mejores tierras, a mejores planos en la atmósfera Y otra parte se va a condensar y sí se va a quedar en tu cuero cabelludo Volatilidad No es que sea explosivo, nada que ver Simplemente que al estar hecho en su gran mayoría con alcoholes Estos tienen la propiedad de que pueden evaporarse muy fácilmente a temperatura ambiente Por eso se recomienda con el frasco de minox líquido no dejarlo destapado mucho tiempo Y bueno, con el de espuma va a ser más volátil porque gran parte está compuesto de gas Punto para el líquido Cuidado con el fuego Cuando tengamos la espuma cerca, ya sea en la mano, en el mismo frasco o en aplicado en el cabello Debemos alejarnos de cigarrillos, de mecheras, fósforos, de la estufa prendida también Incendios, etc. De todo aquello que tenga la capacidad de producir una llama Porque si recordamos las clases de la maldita química de allá del colegio Alcohol más oxígeno igual a fuego Y la espuma tiene mucho oxígeno encapsulado adentro Así que mucho cuidadito se te prende esa cabeza como una antorcha humana Punto para el líquido Salpicaduras Con el minoxidil líquido se presenta mucho este problema Es un lío porque cuando te aplicas con el gotero o cualquier herramienta que utilices Muchas veces las gotas comienzan a escurrir por toda la frente Y si no fuera por las cejas que actúan como una barrera Tendríamos los ojos completamente rojos e hinchados como si fuéramos un drogadicto Con la espuma ese problema no te va a suceder Así que punto para la espuma Secado Al momento de aplicarte el líquido en el cuero cabelludo Más o menos dentro de dos horas este se va a secar por completo Claro que tiene mucho que ver las condiciones climáticas Pero el promedio son esas dos horas Ya con la espuma el secado es más rápido Yo diría que en unos minutos en una media hora ya se lo ha secado por completo Es ideal para aquellas personas que tienen que salir a trabajar o a estudiar o a fochar Las cosas como son Punto para la espuma Absorción No sé si en algún momento de su vida han escuchado el refrán lento pero seguro Por lo tanto la presentación líquida hará un mejor trabajo dilatando los vasos sanguíneos Porque va a estar más tiempo en el cuero cabelludo antes de secarse Punto para el líquido Efectos secundarios El némesis número uno del tratamiento Pero no por eso vamos a satanizarlo Más que todo para aquellas personas que están teniendo reacciones adversas muy fuertes Pero no quieren dejar de minoxidil porque les está funcionando espectacular Encrucijadas de esta vida Para ustedes se les recomienda utilizar minoxidil en espuma Porque es de más sabido Este no provoca unos golpes tan fuertes Hablando de efectos secundarios Y seguirás obteniendo buenos resultados Así que 100 puntos para Gryffindor Ay no mentira no es cierto Punto para la espuma Aunque por este simple hecho yo le daría unos 10 puntos Porque te está salvando de no tener que dejar el tratamiento Sino que lo cambias por otra presentación Y vas a seguir disfrutando de sus resultados Espectacular Como acaban de escuchar Para fines prácticos y de salud El minoxidil en espuma es el indicado El ganador incuestionable Pero el minoxidil líquido no se queda atrás De hecho es el que a la larga da excelentes y los mejores resultados Solamente que es un poquito fuerte Pero adivinen que A mi me vale gónada Y seguramente a ustedes también Podríamos incluso hacer un life hack Que sería en las noches utilizamos minoxidil líquido Y en el día el minoxidil en espuma Podemos repartirlo de esa manera Y aprovechar lo bueno de las dos cosas Si o no Y bueno gente Gracias por haberme visto No se les olvide suscribirse Dejar su like Ir a mis redes sociales Déjenme acá abajo sus comentarios Y díganme cual minoxidil prefieren Y nos vemos en el siguiente video Chaito 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 ¡Suscríbete al canal!